Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, esto os traigo un misterio sobre GTA V Online y vamos a ver el misterio de la chica que fue atacada por un alien o por un animal excesivamente grande aquí estamos entrando a la zona, la verdad os voy a dejar todos los sonidos, todo lo que he estado escuchando y he podido observar en este lugar, la verdad está bastante bien así que os voy a dejar con ello luego opinamos todos y vosotros podéis opinar en los comentarios, así que os dejo con ello ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido? La verdad a mi me ha parecido bastante inquietante, tanto grito y tanto sonido de fiera o de animal que es un sonido, un oído muy fuerte, la verdad a mi me ha impresionado bastante aquí en los estudios estos y bueno ponedme vuestra opinión en los comentarios por favor que quiero saberla a ver que os parece este misterio y si queréis más votad like y favoritos y nos vemos a la próxima, adiós